¿Juran ustedes ser garantes de la fe pública y actuar en el ejercicio de sus funciones con total transparencia para el servicio de la colectividad? Sí, logramos. ¿Quedan ustedes legalmente posesionados y así lo hacen que la patria os premie, caso contrario que ella misma os demante? De esta forma quedaron oficialmente posesionados siete nuevos notarios y notarias que desempeñarán funciones en los cantones de Calvas, Araguro, Macarapaltas y la parroquia Malacatos. Lorena Espinosa, directora provincial del Consejo de la Judicatura, indicó que los profesionales son auxiliares del sistema de justicia. Yo quiero agradecerles a todos ustedes porque desde ahora en adelante serán órganos auxiliares de la función judicial que ayudaran para que los despachos de los jueces y juezas se descongestionen, porque ahora tienen nuevos retos y nuevas responsabilidades exclusivas. La convocatoria al concurso de méritos y oposición se dio en octubre de 2014, en donde se registraron 109 postulantes para la provincia de Loja, de los cuales 23 ingresaron al curso de formación inicial, 13 quedaron como elegibles y de ellos, 7 prestan ya sus servicios como notarios. La transparencia dentro de este proceso ha sido pilar fundamental y coayudado sin duda por la capacidad, la eficiencia y la oportunidad en las actuaciones de las autoridades y funcionarios del Consejo de la Judicatura. Según el Código Orgánico de Procesos, los notarios y notarias del país tienen 20 nuevas atribuciones, por ejemplo, inscribir contratos de arrendamiento, tramitar divorcios de mutuo consentimiento cuando no hayan hijos ni bienes de por medio, entre otras. Actualmente la provincia cuenta con 31 notarios, 10 de ellos pertenecen al Cantón Loja. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galinto.